Y esta va para toda la producción de Viera Records Gracias por el apoyo, muchas gracias Tirso, escúchala Y así la baila para todos los sonideros Allá en el estado de Veracruz Y así suena Escúchala Muy nomás Cumbia, cumbia, cumbia Y el estado de Hidalgo Así la goza Para todos los cumbiamberos Y vaya el saludo Un cariño Para todas nuestras familias Por el apoyo Gracias Y checa mi ritmo Y esto va para dicha parrita Y esas chicas bailadoras Como la goza Oye mi ritmo Para toda mi gente bonita Que nos ha apoyado Y sigue apoyando Para ustedes Pesosa, tuño y David Gracias Y sigue el sabor Tú y no más Escúchalo Escúchalo Vaya que sabor Vaya que sabor Y die petty Cumbia